muy buenas fogoneros hoy en metieras hasta los fogones vamos a hacer pollo con tomate a mi estilo así que si queréis ver cómo lo preparamos seguirme los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro pollo en salsa de tomate va a ser un pollo troceado sal aceite de oliva virgen extra y tomate frito yo me lo he hecho el tomate frito si queréis ver cómo lo hacemos nosotros por aquí arriba os voy a dejar un enlace de cómo preparar el tomate casero primero que vamos a hacer es ponerlo en una sartén con abundante aceite de oliva virgen extra a calentar y una vez que lo tengamos ya caliente vamos a ir introduciendo el pollo para freírlo yo ya lo tengo caliente vamos a introducir el pollo para freírlo así tenemos que frito el pollo pues ya hemos visto todo el pollo lo hemos sacado en un plato con papel absorbente le salamos un poquito y lo vamos a meter en la salsa de tomate para que cuesta durante 10 minutos aquí tenemos la salsa de tomate y lo vamos a meter durante 10 minutos para que nos cuesta se nos va que se nos va de vareta aquí pues aquí tenemos el resultado de nuestro pollo en salsa de tomate después de haberlo tenido cociendo con nuestra salsa durante 10 minutos aquí lo tenemos y lo vamos a acompañar de unas papas fritas bueno fogoneros esto ha sido nuestra receta de hoy así que ya sabéis si os ha gustado dadnos un like y sobre todo no olvidéis de suscribiros al canal hasta la próxima me tienes hasta los fogones suscríbete suscríbete suscríbete